¡Ah! ¡Buenas aventuras! ¡Cambio en la eternidad! ¡Cambio en la costa de veras! ¡Que hoy nos lo ve! ¡Aquí se nos queda a ser! ¡Esta es diferente! ¡Esta es diferente! ¡Esta es diferente! ¡Aquí se nos quedan los caras a gritar! ¡Nosotros nos quedan los otros países! ¡Esta es diferente! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!